Después de hoy No más palabras, ni más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en él Mejor momento Más es así Como el amor se interna entre Los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que De veras sientes Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue al amor Él tiene todo Nada más Me faltas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado Por amarte No hay un culpable No hay un culpable En este triángulo de amor Más es la vida Un tomar de decisiones De mi alegría De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones De mi alegría De mi alegría No hay un culpable Lo Y yo sin nada Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Lo que estabas en ti Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable que venga a mi cabeza pasajes de mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor espero que tuınte, en muchísimas gracias, dale poni unprecedented. Mira mi nombre que ne Vesco entre la persona se salva, empieza a encontrarnos, yo ya no登録. Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidando, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi canto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Mas no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi canto y lo perdí Pero acabo mi canto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón me dio tanto Pero acabo mi canto y lo perdí Pero acabo mi canto y lo perdí Pero acabo mi canto y lo perdí Antes de que te vayas Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Tenta Lo codo Tenta I'm searching For a connection Something To make me stay ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!